¡Ey! 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 ¿Qué tal, Gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Batallas Fight Y pues sí, como estás leyendo en el título No es Spider-Man, ni es Electro, tampoco Misterio, es Doctor Strange que te la deja entero, el Tier 3 paparrillo Imagínate tú, tercer día de la actualización, Tier 3, lo tienes para subir, lo probamos, lo enseñamos Y vemos qué tan poderoso es, así que con ustedes, Tier 3 de Doctor Strange, el día de hoy, vamos a darle duro al almendruco ¡Drago! Vamos a comenzar, Doctor Strange, nivel 70, equipo en 25, listo para subir a Tier 3 Vamos a ver qué tal está este personaje, yo recuerdo que estaba algo nerfiado, pero yo lo tengo equipado como la nalga de un burro en primavera Así que lo tengo pésimamente equipado, pero es que estoy viendo que está reventando de una manera bastante deliciosa en nivel 70 Yo no sé por qué el mío no hace eso, voy a tener que meterle chochos Pero bueno, quiero enviarle un gran saludo a Joan, muchas gracias carnal por prestarnos tu cuenta Y dejarnos probar a Doctor Strange, ya que estoy viendo que puedes subir a todos los demás a Tier 3 Y decidiste guardar los materiales y prestarnos la cuenta, es un gran honor, muchas gracias carnal Así que vemos, ya llegó contra Odín, era de esperarse, es un Tier 2 nativo bastante bueno Me gusta su congelación temporal, aunque con Odín a veces funciona, a veces no funciona Le podremos ganar, no le podremos ganar, la verdad es que no lo sé Hace mucho que no juego con Doctor Strange Pero, la ventaja de Doctor Strange es que si deja de usar la habilidad mierdera 1, puede ganar Pero, como es el juego automático, ya saben cómo es, ¿no? Si usa la habilidad número 2, te puedes curar, pero ¿qué crees? Es el juego automático y tampoco lo va a ser Perfecto, increíble, increíble actuación del juego automático 100% real, no fake un link mega Si dejas tu like y tu suscripción, estarás participando virtualmente e imaginariamente Para ganarte un pañuelo lleno de mocos dragoniles Así que sin nada más, continuemos con el video Yo realmente, ¿dónde sí que me está pasando en este video? Estoy demasiado hypeado, me siento muy contento por poder probar un Tier 3 Realmente apenas saliendo la actualización, no sabes la emoción que se siente Así va a ser apenas salga el Tier 3 de la bruja Lo voy a subir, pum, rápido, porque ya también la estoy esperando Pero bueno, la batalla anterior me hizo acordarme de cuando apenas salió Odín Yo tenía a mi Doctor Strange, a mi Sharon Rogers y al anciano Y con ellos tres me pude bajar a Odín en tres estrellas Fue bastante complicado, la verdad Pero, me recordó aquellos tiempos Llegamos creo que a la mitad de Thanos Lo cual está bien Murió rápido, bajó la vida rápido Y ahora vamos a ver como está equipado la cuenta Y a ver con qué nos sorprendemos Amigos, porque no sé cómo está la cuenta equipada La cuenta de Joan Pero bueno, vamos a ver que está por aquí Vamos a ver los cromos Ok, este cromo es fantástico, me encanta este cromo Ojalá me saliera a mí, pero ya saben que la suerte de Dragonil No sé por qué me metí aquí Ya saben que la suerte de Dragonil es bastante bonita Ok, ignorar defensa del 37% Están bajones todos los ataques Pensaba que iba a tener un poquito más 30% de recarga de habilidad Son cromos, buenos cromos Con las equipaciones bastante defensivas Muy poquito ataque Yo supondría que debería tener más Porque este sube ataque, este ataque, este sube Creo que todos suben ataque aquí Entonces yo te recomendaría revisar los cromos Compa, para combinarlos Sé que es complicado, tienes algunos en 7 Pero bueno, puede valer la pena En un futuro Te vamos por aquí a Doctor Strange Reducción de recarga al máximo Daño crítico al máximo 25,528 de ataque de energía Tenemos el equipo en 25 Con algunos Urus en mítico Otros en legendarios Y otros en heroicos Tenemos por aquí todas las habilidades Elma 6 como debe de ser Tenemos por aquí puesto tipo 1 Ojo de halcón Ok Aquí otra aclaración Yo le pondría Turbo o Hulkabreado Yo creo que le pondría más Hulkabreado Para que tu Doctor Strange Incremente más el ataque Un consejo Tenemos inmunidad a romper guardia Con aumento del daño del 120% A bastante bajo Entonces vamos a ver Qué tal está este Doctor Strange Contra los jefes Tenemos por aquí que nos pide Bueno, este uniforme súper viejo Pero tenemos aquí el de Hulk Ragnarok El de Wong El de este wey Y Vengadores Infinity War de Spider-Man Y el de Ebony Mow El Fawze Fawze se me olvidó el nombre Así que vamos a probar el Dr. Sin A ver si con una equipación Bastante básica Vemos qué tal funciona El Tier 3 Así que acompáñenme Uy, uy, uy Casi la cago Pero machín No estaba grabando Y ya lo iba a subir a Tier 3 Así que bueno ¿Cómo estamos? Tenemos un Doctor Strange Una equipación Bastante básica De verdad Ya por el puro conjunto de ISO Sabemos que es un Doctor Sin Que está algo básico Pero La verdad es que el daño que tiene Es bastante bueno Les comentaba Anteriormente Mientras literalmente Ahora sí estaba hablando Solo porque ni siquiera Se estaba grabando Les comentaba que Este El daño que tiene Este Doctor Strange Es bastante bueno No sé Si la verdad Siempre ha hecho este daño O siempre ha hecho más daño Yo recuerdo que el mío Dejó de hacer daño Posiblemente es porque Yo lo tengo muy mal equipado Puede ser Puede ser Pero la verdad es que Yo no recuerdo que hiciera Este daño Este daño está Bastante interesante Para tener la equipación Que tenemos Le mete muy buenos kits Al enano Entonces Les decía que Dejaran en los comentarios Si su Doctor Strange Logra bajarse Bajarle la vida Al enano fase 15 De una manera tan sencilla Porque la verdad es que No estoy haciendo Ningún tipo de esfuerzo Y la vida le va bajando Y le va bajando Y eso que el enano Tiene una defensa Bastante difícil De vencer De romper Pero Pues está Está bastante bien El Doctor Strange No me imagino Que vamos a lograr Con el Tier 3 La verdad Pero Lo que estoy viendo ya Aunque Doctor Strange Este Como ya comenté Con una equipación Muy normalita El daño que está haciendo Es muy bueno Quien sabe Que tipo de destrozo Vaya a ser el Tier 3 Quien sabe Que tipo de efecto Tenga el Tier 3 Pero para la bufiada Que le metieron O al menos La bufiada Que yo siento Que le metieron A Doctor Strange Puede ser un Tier 3 Bastante interesante De ver Así que bueno Ya nos queda muy poquito Para subirlo Y ver que tal está El nuevo Tier 3 Del juego Ya varios me adelantaron Y me dijeron Que está muy OP Entonces Viendo lo que estoy Experimentando En este momento Si siento yo Que bufieron bastante A Doctor Strange Así que bueno Esperemos el cambio De fase Y ahí cortamos Para subirlo a Tier 3 Ya vamos En la vida 9 Va bastante rápido Para no tener Ningún tipo de Strikers Ni ningún potenciador En Tier 2 El daño que le está metiendo Es muy bueno 2 minutos 54 Cambio de fase Así que Vamos a subirlo A Tier 3 Ahora si Vamos a desarrollarlo Vemos que está aquí El Tier 3 Se ve bastante bueno El ojo de Agamotto Por ahí Imágenes de Icon Así se llama el Tier 3 Vemos que nos pide 1200 fragmentos 1500 de estas cajitas Y 750 de estas otras Según yo Es exactamente La misma cantidad Que nos pide Wolverine Vamos a revisarlo Rápido Porque ya lo tenemos También por aquí 1200 1500 Y 750 Según yo Es exactamente La misma cantidad Porque se sacan De la misma manera Y cuesta 3 millones Y me 3 millones 750 mil De oro Vemos que gana 20 mil De vida Y antes de Seguir viendo Este show Vamos a Subirlo A Tier 3 Así que si están listos Vamos a darle Ujú Ujú Tenemos que ganamos 7 mil De ataque De energía 3000 De ataque Físico 4000 De defensa Física 5000 De defensa De energía Y 20 mil De PG O sea Este wey Es como Un tanque Tenemos el Tier 3 Imágenes De Icon Y tenemos Por aquí Se aplica A los enemigos 100% De probabilidad De esquivar El ataque Aturdimiento Por 5 segundos 60% De reducción De todas Las defensas Ujú Esto está fuerte Paralización Eliminar Todos los potenciadores Del objetivo Incapacitación Elimina Todos los potenciadores Del objetivo Congelación Temporal Por un segundo Y a nosotros Nos da Aumenta el daño En 40% Dos veces Todos los ataques 40% Todas las defensas 40% Todas las velocidades 10% Invencible Por 10 segundos Y el daño De energía En 81% Wow Se ve bastante bueno El Tier 3 Vamos a probarlo Rapidillo Corriendo ya Mijo Apresúrele Amigos Me emocioné tanto Y creo que no lo compartí Por la alianza Puta madre Si es lo bonito De subir personajes Presumirlos Y le acabo de cagar Estaba tan emocionado Que se me olvidó Picarle en compartir Por la alianza Chintolas Lo siento brother Lo siento Ya no te logré Dejer Ya no te dejé Presumir Tu Tier 3 Lo siento Pero bueno Va a ser presumido En el canal Que creo que También tiene El mismo alcance ¿No? Ok Estoy viendo que La congelación temporal Ah se fue el Tier 3 Por andar leyendo Otras cosas Por andar Platicando Y volteando Por otro lado No me fijé En la habilidad Del Tier 3 Porque mi vida Es tan triste Me cago en todo Wey chingado Bueno ya que lo estoy editando Lo voy a poder ver Con razón Dije ¿Por qué la congelación temporal Se hizo tan grande? Pues no me fijé Que utilizó el Tier 3 Muy bien Muy bien Yo espero que ahora Si le pueda ganar a Odin Yo espero que ahora Si le pueda ganar Ahora si me va a tocar Ver la habilidad Por segunda vez usada Increíble Es que esto es increíble Vamos Doctor Sin Úsala ya Vamos Doctor Sin Utilízala ya Por favor Úsala ya Ahí está Tier 3 Tier 3 Venga el Tier 3 Tenemos las animaciones Quitadas Uh vean 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 Los clones Los clones Infinity War Uh la animación Es épica Lástima que las tenemos Deshabilitadas Pero esa animación Está bastante Épica La voy a activar Para usarla Contra el jefe mundial Para que la podamos Ver bien Pero Está muy bien De algo que tampoco Me fijé Es que si por ejemplo Odin le quitó Los potenciadores Cuando utilizó El Tier 3 Voy a prestar Sumamente atención Sobre todo Cuando estemos Contra el jefe mundial A ver si le quitamos Todos sus boosts Que se va dando De fuerza Y todo eso Si se lo logra quitar El jefe mundial Va a estar demasiado Roto Doctor Strange Porque imagínate Un ultimate Quitándole todos Sus potenciadores Va a estar salvaje Pero bueno No le activé La cinemática Porque pensaba Que la íbamos a ganar Antes de que me cargara El Tier 3 Pero parece ser Que no Parece ser Que lo va a utilizar Y yo no dejé La cinemática Pero bueno Esta es Infinity War Chavales Infinity War La batalla De Infinity War Vean nada más Creo que si le quitó Los potenciadores A Thanos Ok Literalmente Este pudo haber sido El final de Infinity War Si Doctor Strange Hubiera visto El final alternativo De Endgame No tiene nada Que ver con nada Pero bueno El que entendió Entendió Y el que no entendió Pues deje su like Suscríbase Ahora mismo Me da el presentimiento De que podría estar Mejor el Tier 3 De Doctor Strange Que de la Fénix No sé por qué Pero me da el presentimiento Que este Tier 3 Está demasiado chetado Porque el daño Que hicimos Fue bastante bestia Así que vamos a darle Doctor Strange Tier 3 Hace 15 Jefe Jefe Nanín A ver Que prosigue Ya activé las animaciones Así que ahora si Vamos a ver Exactamente la animación Completa del Tier 3 Porque si la quiero ver Quiero ver como saca Todos los clones Eso es bastante épico Me recuerda a la película Y se viene el Tier 3 Vamos, vamos Vean como salen los clones Chururí Güey Está súper épico Vamos a ver cuánto daño hace Bueno, bueno, bueno Fue Está Para el aumento Del 120% de daño Estuvo bien No, de hecho Estuvo bastante bien Imagínate con un obelisco El 200% de daño Qué tipo de Desmadre hubiera ocasionado Vamos a ver Si se vuelve a activar Con el obelisco Es que está súper épico Está súper épico Ver todos los clones De Doctor Strange Vean, 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 vean Es que sí le hace buen daño Uy, ahí Qué buen hit le metió No sé qué pasó Pero le metió Un súper hitazo Al compa Está muy bien El Tier 3 La neta Las cosas como son Sé que es una fase 15 Pero el daño Que le está haciendo Una fase 15 Es bastante bueno Sé que es una fase 15 Comprendo que es una fase 15 Igual si nos metemos Una fase 20 No hace lo mismo Pero Al menos En una fase 15 Sí me impresionó El daño Que está haciendo Para la equipación Que tenemos aquí Bueno Bueno Si es buen proyecto A mejorar Entonces Si tienes ganas Vamos a ver cuánto aguanta Ok, aguantó Sí logró Logró plantarse Los madrazos Porque está Está complicado Aguantar los madrazos De ese golpe Sí se plantó Sí se plantó El compa Sí se la rifó Tiene buena defensa Tiene muy buena defensa Doctor Strange Al menos para las fases 15 Sí le aguanta Los madrazos 3 minutos 16 Rompimos el récord Logramos ganarle Y la verdad Es que El Tier 3 Sí me gustó Así que aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Muchas gracias a todos Por verlo Si llegaron hasta acá Dejen Doctor Sin En los comentarios Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Todos Absolutamente todos Dejen su like en este video Porque es chido Ver muchos likes en los videos Muchas gracias a Joan Gracias por prestarnos Nuevamente tu cuenta Y como mencioné Hace unos segundos Es muy buen proyecto Para que te pongas A mejorarlo Ya lo tienes en Tier 3 Ya tienes lo más complicado Que es subirlo a Tier 3 Déjalo rotísimo Y vas a ver Que este Tier 3 Va a ser La mera La mera delicia Y ahora sí Aquí voy dejando este video Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan por ahí Y pues nada Nos andamos viendo Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión